Esto es Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país y en el mundo. Antes de empezar, te pido que te quedes hasta el final y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. El régimen de Maduro le hará al tío lo que no puede hacerle a Juan Guaidó. A Maduro, a Cabello, a Delky Rodríguez, al régimen, quizá los haya descontrolado que Guaidó no cayó en la trampa que le tendieron a su llegada al aeropuerto internacional. Pese a los insultos y amenazas, pese a las agresiones, el presidente encargado mantuvo un control a la altura de su posición. Controló la rabia. Controló el miedo, porque también hay miedo. Al mismo tiempo, tenía que saludar a algunos partidarios. Tenía que sonreír y caminar, seguir adelante sin detenerse y hasta soltarle un discurso a la dirigente chavista que el régimen designó para el trabajo sucio. Porque el régimen de Maduro actúa con precisión quirúrgica. Y en el entendido de que no puede apresar a Juan Guaidó, lo hace con el tío de este, bajo la acusación de transportar material explosivo. Toda la furia de Maduro y Diosdado Cabello, toda la rabia de Delky y Jorge Rodríguez, caerá sobre Juan José Márquez. No es la primera vez que ocurre. Porque le dieron una actitud sospechosa. Porque en el rostro, reflejaba que podía ser un terrorista y que podía cometer un acto terrorista. Cosas así hay en el expediente de Juan José Márquez, el tío de Juan Guaidó. El abogado Joel García vio el expediente, vio un acta levantada por la División de Inteligencia Militar, de GCIM, y concluyó. Este es un burdo montaje. El montaje de que Márquez, piloto de profesión, llevaba consigo, en el avión que, lo llevó de Lisboa a Venezuela, material explosivo C-4. Un avión de TAP, la línea portuguesa que ya rechazó por imposible tal posibilidad por los controles estrictos que ejerce. El abogado calificó de absurda la acusación de que el tío de Guaidó portaba explosivos y de que iba a cometer actos terroristas. Por lo pronto, le han imputado los delitos de tráfico de armas y explosivos. Contra Juan José Márquez, recaerá toda la furia del régimen. La furia de Nicolás Maduro. La furia de Diosdado Cabello, que ya lo acusó en el programa de televisión que conduce. La furia de Delky Rodríguez, que aún sufre la rabia de no haber podido ingresar a Madrid y ahora es conocida como torturadora. La furia del poder madurista. Y le harán al tío lo que no pueden hacerle y lo que quieren hacerle a Juan Guaidó. Apresarlo. Dejarlo. Meterlo en la tenebrosa cárcel del helicoide. Meterlo en la cárcel del DGCIM. Aislarlo. Incomunicarlo. Llevarlo a la prisión conocida como la tumba. Negarle sus derechos. Torturarlo. Impedirle ver a la familia. Ya Cabello lo dijo todo y este es el libreto en desarrollo. Fue detenido un señor que dice ser tío de Juanito Alimaña Guaidó. Este señor traía dentro del avión material muy peligroso, violó las normas de aeronáutica civil, entró a un vuelo con chalé contibala. Traía unas linternas tácticas las cuales en su interior había sustancias explosivas, C4 poderoso explosivo plástico. ¿Qué más traía? Un manual de Israel, un pendrive con unos archivos y el contacto de alguien del servicio secreto en su teléfono. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber tus comentarios. Recuerda darle me gusta y compartir en tus redes sociales.